Música Esto te lo dice San Cajo Apóstol El único santo que lucha contra el huepa Si señor, más allá de música chatarra Venga, la música de oro Estamos de regreso si señor Música ¡Vosa la abelita! ¡Ay, esa maravosa rupera! Y el sobrino del artista Te canto con el alma morena Este corro calentoso es el cual Estos son los temas sabrosos Para el famoso show Es un corro para olvidar las penas Pero me lo quiero bailar Es un corro para olvidar las penas Pero me lo quiero bailar ¿Quién sabe? Para la peruanita Que tú eres mi super cual Amiga Chabeli Y yo daría mi vida y mi corazón Yo te canto con el alma morena Este corro calentoso es el cual Gracias a mi cuerpo Es un corro calentoso es el cual Este corro calentoso es el cual Y yo soy la supermancia patronal Este corro calentoso es el cual Es un corro para olvidar las penas Y es contigo que no quiero bailar Ya sabes que yo te queyo Con todo mi intestino grueso Canto con el alma morena Y parte del delgado Yo te canto con el Es un porro para hablarlo de amor Y es contigo que lo quiero Es un porro para hablarlo de amor Ahí está para Nancy Una progreso nacional Ya sabes que yo te quiero Ahí está para Eric Mi grana Por la gente de la Guerrero ¿Quién quiere su pajarazo? Vamos a estar guisando de poca madre mi negro Que tú eres mi gran amor Es que no hay nadie más y yo lo fui Mi vida y mi corazón ¿Quién fue? Ahí está para el famoso Pete y el Neque Los hijos pródigos de mi papi Raúl López No es cierto, no es cierto Yo te canto con el alma Este porro para el choc Yo te canto con el alma morena Ahí llegaron mis cosas Porro para el choc Híjole mi amor, todavía no me pagan Para olvidar Se me hace que mañana no desayunamos barbacoa Que lo quiero bailar Me pedo unos frijoles Aunque los acostumbro un poco Aunque los acostumbro un poco, pero bueno Yo te quiero bailar ¿Quién sabes que yo te quiero? Ahí está para el lado Y su esposa la juega ¿Y qué por qué? Y mis cosas la ponen Mi vida y mi chiquita pero rinconera Yo con el alma morena Espérate, ahí no Este porro calencio Bueno, está bien, ya va Este porro calencio Es un porro para olvidar las penas Y es contigo que Ahí vienen ya muchas otras cosas Es un porro para olvidar las penas Ese short se lo compré ayer en el Tiaguis ¿Quién sabes que yo te quiero? ¿Quién sabes? Que tú eres mi gran amor Y que por mí Ahí está para la normita de mal Mi vida y mi corazón Y sus lentecitos de Luis Ale ¿Quién sabes que yo te quiero? Que tú eres mi gran amor Y que por mí yo bailar Mi vida y mi corazón Ay, qué hueva Cuando nacemos con huevas Nacemos con huevas Qué bonito peinado de señores Del salón de la esquina Creo que trabaja en la maite Buena vista, tú, señor Allá nos vemos Salud de 21 de diciembre Caribe 66, sí, señor Olvizajados de organización Ahí ha salido para la bella ¿Cuándo es que va a ser Esperad Que no puede trabajar, sí, señor Para escuchar Para decir que Don Cajo Y un pajarazo Y a que ya tú no me quieres Me grita Es mejor que no me Ahí está para la florecita Independiente Y a que ya tú no me quieres Me grita Nadie la controla Ella es independiente ¿Quién sabes? Viva la anarquía Que tú eres mi gran amor Y que por ti yo daría Y que por ti yo daría Ahí está para la organización Mi corazón ¿Sabes qué? Ah, 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 un pelo Un pelo Mi gran amor Esa es una película de Shrek Y yo bailo Para la organización Reverde Rebollado Sonido de Scorpio Desde el famoso Socorrito del Mono Oyo Omero Deseo su besombra Andrés Y sonido de Scorpio Porque quiere su patarazo Lo sabes que yo te quiero Condenado a patas chuecas ¿Cuándo es que vas a decir que me quieres? Si yo leo que tú seas para mí ¿Cuándo es que vas a decir que me quieres? Ya pasa Si yo leo que tú seas para mí De tocar siempre las mismas Si es que ya tú no me quieres, me grita Es mejor que no me engañes así Si es que ya tú no me quieres, me grita Que te digas, no me engañes así ¿Quién sabes que yo te quiero? ¿Qué? Ahí está para Chabeli Richard TV Y que por ti yo daría Mi vida y mi corazón ¿Quién sabes que yo te quiero? ¿Y Juanito? ¿Discos de G? Ah, no, digo, perdón, yo hay G Juanito, es otro baile Para G Mi vida y mi corazón La mafia más grande De los discos genéricos de Tepito Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más